Ahora que yo diga el color, con la palabra cono, es color Lo demás es tocado, son 5 cosas Pero el cono, podes ir a naranja, pegamos acá, tenemos un momento de cambio Exactamente, yo digo naranja suelo, hay que pegarle naranja para ver esto acá ¿Está bien? Yo voy a decir, cuando yo diga el color es cuando reciben ustedes bolsillos Naranja Verde y naranja Verde y naranja Más, donde tengo el color No quiero poner el color, verde Naranja Cambio Cono Muy bien Bien Naranja y color Y el verde Siga, siga, siga tocando Yo dije, naranja y color Naranja y color son las pelotas ¿Está bien? Ahora te voy a decir, Pablito Naranja Naranja y color ¿Y por qué no traes la punta de naranja? Naranja Cono Naranja Muy bien Verde y verde Comenta Ahí vamos Naranja y naranja, pegá Bien pelado Verde y naranja Cono No, Verde y naranja, cono Cono, cono Muy bien Cono, cono Eh, ahí va, señor Sube de izquierda o bien Bien Cono, verde y naranja Ya Cono Verde y naranja Ahí Cono, pegá dos Bien, pasala Pasa la bola esa Bien Cono Verde y verde Cono Verde 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 Aciste Uy, 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 uy Verde 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 Y color de naranja Ya Acuérdate Naranja Muy bien Verde, verde Eso La que es la presión Vale Verde Verde Maranja naranja va de naranja grande ninja, afuera afuera, naranja va de contra naranja muy bien naranja, bien naranja va de naranja muy bien bien pelado, bien naranja naranja verde con naranja eso verde con verde eeeh la última, verde va, si gana ahora grande naranja grande naranja adelante adelante vale, vale, vale vale, vale, vale vamos, polio naranja atrás naranja atrás, naranja atrás sigue sí, la síntoma del perdizio mar, ese lo había tratado ese ínimo se faltaba pende la garante, pida vos ya pende la garante, pida vos termino bien, ok, perfecto